Hola amigos, soy Yaros39 y el de la foto no soy yo. Es un wallpaper aleatorio que me van saliendo y entre ellos ha salido este pollo, pero no penséis nada raro. Simplemente es un wallpaper elegido al azar por el programita Variety, que va cambiando de wallpaper automáticamente. Y ha salido aquí este caballero, que será un modelo supongo. Y me está mirando fijamente, me está dando mal rollo, así que vamos a empezar con la noticia. Resulta que según nos comunica OMG Ubuntu, Google Drive, como sabéis, no tiene aplicación nativa para la sincronización, ni con Linux ni con Android. Si no, simplemente utilizamos, se puede utilizar, pero la aplicación online. Entonces está recaudando firmas para que Google tenga Google Drive, el gestor de documentos de Google, en la nube, tenga una versión nativa para Linux. Entonces está recogiendo firmas electrónicas, que ahora os enseñaré la página, como tienen Windows o Mac OS X, digamos que como Dropbox. Un iconito donde tengamos nuestras carpetas directamente y no tengamos ni que entrar en la web para poder acceder a nuestra nube y a nuestros archivos en Google Drive. Aquí se hace una reflexión y es que, por ejemplo, el sistema operativo de Google, que por otra parte es lógico porque es suyo, que se apoda Ubuntu porque se basa en Ubuntu si lo tiene. Y entonces injusto, ¿no? Y entonces injusto, ¿no? Es una valoración totalmente subjetiva e injusta que a su gente Google les ha dotado de esta herramienta, siendo mucho más minoritaria que Ubuntu o que Linux en general. Y nosotros, pues todavía no tenemos una aplicación nativa para Google Drive que lo utiliza mucha gente y depende de la página web para utilizarlo. No tenemos una aplicación que podamos integrar a nuestro escritorio. Entonces, para conseguir esto, se están recopilando firmas desde esta página para que Google cree una aplicación nativa para Linux, Google Drive. Y simplemente hay que poner el nombre, el apellido, el email, el país ya os saldrá predeterminado el vuestro, si no lo cambiáis. A mí ya me sale Spain. El código postal. Opcionalmente podemos escribir, porque es importante para nosotros tener una aplicación nativa de Google Drive, pues porque lo utilizo y porque me es más cómodo tener un acceso directo a la nube que tener que abrir el navegador cada vez que quiero utilizar, subir o descargar documentos de Google Drive. Y ya está, le damos asign y ya hemos participado. Hasta ahora van 11.027 firmas y quedan para que nos hagan caso 3.973. Entonces, como siempre digo, en este tipo de cosas hay que colaborar para que esto se extienda y se universalice. Entonces, si en Ubuntu y en Linux tenemos ya una forma directa de acceder a Google Drive, pues mejor. Mejor para todos. Así que os animo a que lo rellenéis. Yo lo voy a rellenar, lo voy a enviar. Seremos cada uno uno más. Conseguiremos tener Google Drive en nuestros equipos de forma nativa. Y tendremos una herramienta más dentro de Linux para utilizar una nube que está muy bien, ha mejorado además, con más capacidad y todo, que es Google Drive, con todo lo que tiene que ya conocéis. Pues nada más. Después de este llamamiento, solo me queda despedirme. Hasta el próximo vídeo. Y bueno, ya en el siguiente os comentaré algo sobre el concurso porque se ha ralentizado un poco la cosa. Nos hemos quedado en tierra de nadie, a mitad de camino. Parecía que la cosa iba a resolverse en tres días, pero o me están haciendo un boicot los de YouTube. Es que YouTube hace unas cosas muy raras. Ahora de repente me han vuelto la miniatura a los vídeos, como dándome una alegría, como dándome un beneficio por haber protestado. Pero de repente se han paralizado de una forma muy extraña las suscripciones, que iban a un ritmo bastante vertiginoso. Y entonces esos cambios de ritmo a mí me mosquean, porque no son naturales. Lo natural es una progresión aritmética. Y como Google controla totalmente, y YouTube controla totalmente los marcadores y las estadísticas, pues yo soy desconfiado por naturaleza. Y no me queda otra que pensar que están metiendo mano, porque en cambio las reproducciones se han subido. De un día para otro estaban como paradas, han subido las reproducciones, pero las suscripciones se han parado justo en la mitad de nuestro objetivo. Así que ya veremos. Antes o después lo vamos a alcanzar. Eso, tenerlo por seguro. Eso implica más margen de tiempo para apuntarse la gente. Apuntaos, que hay poquita gente apuntada. A mí me da igual, pero todavía tenéis posibilidades de que os toque. Oye, son 100 dólares en Paypal que bien utilizados dan para mucho. Bueno, vosotros veréis. Sois libres de hacer lo que queráis. Yo simplemente os animo porque me hace ilusión que, sobre todo, alguien necesitado lo consiga. Además, ya me han comentado proyectos en que utilizarlo y algunos son realmente interesantes. Y son altruistas, que es lo importante. Que también es muy respetable el que se lo quiera gastar en juegos para Steam. Me parece totalmente loable. Pero luego hay gente que me ha escrito diciendo para qué lo quiere y la verdad que te conmueve un poco y te dan ganas casi de dárselo directamente. Pero las normas son las normas. Se va a establecer el sistema de sorteo aleatorio. Y yo solo deseo que haya justicia y que le toque a quien más lo necesite. Pues nada más. No me enrollo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.